¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada, chavais, aquí estamos de nuevo con un unboxing. Ya me han llegado los últimos muñecos que les tengo aquí. Estos cuatro supernovas. Y nada, vamos a abrirlos. Vamos a bajar la cámara. Ahí estamos. Y vamos a abrirlos los cuatro. Estos son los últimos, ya no me van a llegar más. Ya tengo todos los que han sacado de estos muñecos, esta serie de muñecos. Y vamos a empezar a abrirlos. Les dejamos encima de la cámara como siempre y les vamos abriendo de uno en uno. Tanto plástico y tanto abrache. Vale. Ya está el segundo. El tercero. Y el cuarto. Vale. Vamos a empezar a abrirlos con el cúter. La herramienta indispensable, como ya había dicho en algún otro vídeo. Vale. Vamos a abrirlo. Lo abrimos. El primero que os voy a enseñar es este, para que lo sepáis. Os lo enseño primero en la caja. Estos son supernovas. Son de la... ¡Uf, cuántas cosas! Vale. Esto lo dejamos aquí. De la peor generación o algo así. Se llaman supernovas. Les llaman los supernovas. Que no me acordaba el otro día. Ahí lo dejamos. De aquí no hay nada más. Aquí hay unas alas y un brazo. Y aquí hay un poder. Vale. Vamos a abrir las alas. Vale. Ahí tenemos las alas. Abrimos el brazo. Y abrimos el poder. Y lo montamos rápidamente. Si podemos. Claro está. Vale. Aquí está. Vamos a poner primero el brazo. Vale. El brazo así. Vale. Es un tío musculoso. Mira. ¡Ey, tío! ¿Qué pasa? Vale. Vamos a poner el primer ala. La verdad que está chulo. Qué muñeco. Yo pensaba que era más feo. Ponemos el ala. Los alas. Mira, la verdad es. Las alas. Y esto a ver dónde va encajado. A ver, a ver, a ver. Que buscamos el... Esto va en el pie. Pues esto va así, chavales. Así en el pie. Esto es el muñeco. Por delante. Por detrás. La verdad que está chulo. No se queda esto fijo en el pie. Vale. Pues este es el primer muñeco. Vamos a cogerlo del pie para que se vea bien. Este es el primer muñeco. Aquí le tenéis. Vamos a ir a por el segundo. Este ha sido rápido, ¿eh? Comparado con la otra vez que me tené... Yo que es de tiempo para montar los putos muñecos. Y al momento vamos... Bien. De tiempo. Vamos a ir a por el segundo que es trafalgarla. ¿Vale? Hacelo. Lo abrimos. Y aparece una espada. Mira. ¡Ey! Aparece una espada lo primero. Hatsai. Tenemos aquí dos chismes de poder. Y el muñeco que es bastante... Es bastante pequeño el muñeco. Vale. Vamos a sacar el muñeco lo primero. Aquí le tenemos. Lo dejamos aquí. Vamos a ir abriendo las demás cosillas que vienen. A ver esto cómo va. Esto es un pie, ¿no? Ahí está. No sé cómo irá. A ver el dibujo. Mira. Por la caja a ver el dibujo. Esto va aquí enganchado. Ah, va a poder enganchado en el otro. Mira tú. Esto va aquí. Aquí enganchado. Va a poner primero la espada. Vamos a abrir la espada. Vamos a abrir la espada. O no. Al final me cortó el dedo. Vale. Entonces me cortó el dedo. Esto lo tiramos ahí abajo. Vale. Ponemos el brazo. Y ahora enganchamos esto que va aquí. Ahí está. Aquí está el muñeco. Podéis ver. La verdad que está chulo. Esto va a falgarla. Están todos chulos, la verdad. No sé qué da esto fijo aquí. Bueno, no tengo que mirar. Vale. Vamos a ir a por el tercer muñeco. ¿Quién es este? A ver. Un dinosaurio. Es un dinosaurio. Este dinosaurio. A ver si consigo abrirlo. Un ratoncito. Esto. Y esto. Vale. Esto es lo que viene. Vale. Vale. Primero vamos a abrir el muñeco. ¡Dante muñeco! ¡Escápate! Un juego parece eso. No sé lo que será. Y esto para el pie para que se sujete de pie. A ver. A ver. A ver. ¿Esto cómo va? Se lo come el fuego. Esto va aquí así. Y esto supongo que irá. Aquí. Así. A ver si supongo que irá. A ver. Igual eso. Luego lo pongo. Pues aquí tenéis al muñeco. Al supernova. Dinosaurio. ¡Eh! Tío. ¿Qué pasa? Y vamos a por el último ya. A por el tamborilero. A ver. Aquí en la caja ya ni más nada. Aquí está el muñeco. Vamos a sacarle. Ni nada más. Lo dejamos ahí. Esto lo ponemos aquí. Como nos hay. Esto lo sacamos también. Y por último. Sacamos esto. ¿Vale? Vamos a montarlo. Ponemos el brazo. A ver cómo va el brazo. A ver cómo va el brazo. Ya está. Y esto no se hundirá. Vale. Ya tengo una ligera idea. Vale, pues ya está montado. Bueno, esto tiene mucho efecto, mira, está bastante bien. Pues aquí le tenéis el último muñeco, chavales, el final del unboxing de los muñecos, ya me han traído todos, así que este es el último unboxing. Y nada, cuando tenga todos en la estantería os enseño todos los que tengo y nada, venga, hasta dentro de un rato. Hola, pues aquí estamos y aquí os enseño, os traigo todos los muñecos aquí ya en la estantería. Aquí les podéis ver todos los que tengo, un montón. Tengo un montón, no sé cómo se ve porque lo estoy grabando con el móvil y te cacho. La verdad es que no sé si se verá bien o se verá mal. Aquí tengo unos cuantos y luego aquí arriba tengo los demás. Como podéis ver también tengo de Naruto y de Dragon Ball ahí al final. Tengo todos los muñecos, los supernovas. Me falta una chica y zorro, pero bueno. Pero bueno, aquí están los de Naruto. Aquí arriba tenemos la espada de Minecraft. Y un cocodrilo también, que no me cabía abajo. Un castillo de Lego Harry Potter. Aquí tenemos pues cosillas, un colgante, colgantes del Sharingan, dos katanas, una de madera y una de Sasuke, una réplica de la de Sasuke. Y aquí tengo los juegos. Play 3, Play 4, Xbox One y Wii U. Ya ahí estamos de la Playstation Vita que les estoy vayando en un escuche. Y aquí tengo mis mandos. Y nada chavales, espero que os gusten los muñecos. Aquí los podéis ver todos. Tetrago Fantasmal. No sé, los almirantes. Yo que sé, Enel, yo que sé, pues un montón de cosas. Y nada chavales, adiós.